Platícame cuál fue tu... cuéntame cuál fue la experiencia de ayer, el primer día, la primera experiencia, cómo te fue llevando en la inducción esta rocío, qué fue lo que sentiste, cuéntame como una retroalimentación. De todo el día de hoy. De la práctica específica que hicimos ya casi al final. Bueno, este, cuando me relajé y me sentí así, este, que me pidió que me fuera un momento muy, este, como alegre. Lo primero que se me vino fue lo de, lo primera vez que vi a mi hijo, mi hija chiquita. ¿Cuándo nació tu bebé? La primera vez que la vi, este, estaba yo ahí con mi esposa, me pidió que, que algo que recordara un olor, y lo primero que se me vino fue el olor de, olor a bebé. O sea, eso se me quedó muy grabado. ¿Eso fue como muy, muy vivencial? ¿Cómo? ¿Cómo muy real, como que estaba sucediendo ahí en ese momento? Este, sí lo, lo recuerdo así, como si, sí, sí se me vino así, el, 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 el recuerdo se me vino así, muy padre, muy padre. Eh, sí sentí esa felicidad como que la vuelves a recordar y la vuelves a atraer y siente, siente, siente muy, muy padre, muy rico. Siente rico. Entonces, este, después de eso, me dice ella que me, que me, que sí me puede aplicar una, una técnica que ella aprendió. Ajá. Este, donde yo le digo que sí, y me toca, y siento así como mucha, como energía, no sé, algo que me pasó entre los brazos. ¿Ella cuál es la técnica que utiliza? ¿Cómo se llama esa técnica? No, no, no. ¿De Tajili dijo? De Tajili. Sí. De Tajili. ¿Rocío? ¿Te quieres venir con tu silla para acá para que nos acompañes? Para que nos platiques un poquito de, de la, de tu técnica. ¿No? 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 ¿Sí? Dime, dime, por favor, es que estamos revisando qué fue lo que, lo que hicieron ayer en la, en la práctica que me pareció muy interesante. Entonces, le estoy preguntando a, a este, a este, a quien le diga, cómo, cómo fue su experiencia, nuevamente. Y, él me está diciendo que, nuevamente, que tú haces, aplicas la técnica, combinado con él, no haces, es cierto, algo como una sensación muy padre. y vuelve a retomar esa parte para que nos explique los otros bueno, primero me pidió permiso de hacer como un cambio de todo lo que uno ya trae le digo que sí todo algo específicamente, ¿cuáles fueron las palabras que utilizaste? bueno, le dije le dije, Miguel, ¿me das permiso de utilizar la técnica de Tetajin? me dijo, sí, te doy permiso dije, ok, te voy a pedir permiso me das permiso de mostrarte lo que sí lo que se siente sentirte apoyado que tienes la definición de Dios de lo que es el apoyo, de lo que es tu familia de lo que es sentirte amado por tu familia que sabes lo que sí, lo que se siente sentirte amado por tu familia, que amas a tu familia que tu familia te apoya, que tu familia está contigo diferentes programas creencias pero siempre lo he pedido a la familia sí, la alegría también le bajé instalaciones de la alegría de la definición de la alegría que sabe cómo vivir su vida alegre todos los días que sabe lo que es y lo que se siente vivir alegre estar alegre que sabe cómo y cuándo hacerlo entonces todo eso le pedí permiso y me dijo, sí lo tomo de la mano y es ahí cuando hago una conexión directa al séptimo plano y empiezo a bajar todos los programas y tú tienes ahí una sensación como muy padre sí, no, como que como que sintió toda la energía como energía se siente así, sí, algo y yo sentí en los brazos sentí en todo esto como que algo me recorrí cuando llenaste a casa ¿hubo alguna experiencia? ¿alguna cosa que haya sucedido? ¿algo de mi trayecto de aquí a allá? este, respecto a qué a esa experiencia pues yo iba de hecho iba manejando cuando iba y iba recordando y este no sé cómo explicarlo se siente muy padre de entidad como que como una como una energía no sé algo se siente no sé ¿qué hizo bien Rocío en la inducción que entraste tan fácil? porque tú estabas pensando que a lo mejor por tu estructura mental que porque eres muy analítico y razonas las cosas a lo mejor no iba a poder ser este como como fluido ¿qué hizo bien ella para que para que tú pudieras entrar en trance? yo creo que me lo que hizo fue que me dio muy bien me dio muy bien este pero sí lo que comentaba allá que que yo por la forma de pensar porque chocó mucho con eso con el razonamiento lógico con todo esto este creo que lo más importante es que uno quiera y si uno quiere y si se deja llevar te aceptaste dijiste yo puedo te voy a hacer toda la intención excelente pues muchas gracias por la retroalimentación porque eso nos ayuda a conocer para eso hacemos este tipo como de retroalimentación para que la gente se entere para que sepan que hay más cosas que hay otras formas de vivir mejor de estar bien que padre vuelvenos a repetir por favor como piensas integrar la hipnosis en lo que tú ya haces bueno como le dije que es para mí importante era para mí importante porque yo con mis pacientes mis amigos mi familia que agarro y les doy terapia es como difícil decirles ay pues mira vi esto y en tu vida pasada te pasó esto pasó entonces la gente a veces no lo cree mucho creo que hay que ver para creer entonces para mí era indispensable llevar a un trance a la persona a la que le voy a hacer la terapia para que ellos puedan ver qué es lo que está pasando qué fue lo que pasó o el origen del problema para yo sobre esa base o de la niñez de cualquier conflicto o enfermedad que traigan encontrar el origen que ellos puedan ver lo que pasó para yo sobre esa base empezar a trabajar con el tetahil inclusive hasta el recos quiero combinarlo excelente porque entonces vas a hacer una terapia como más como más integradora con diferentes cosas más fuerza ándale ándale exactamente o sea como que ayudas de varias herramientas para que seas más efectiva en lo que haces y eso está excelente y resultados rápidos sí por supuesto que sí muchas gracias por estar aquí chicos